¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Somos luz, luz en el mundo, brillando con esa luz del Señor, con ese amor del Señor en este mundo de tiniebla. Ahí en la diversidad, donde está la división, donde está ahí todo lo mezquino, llegar tú con tu paz, con tu amor, pero de adentro, de verdad. Unir, no desunir, que seas esa persona optimista que siempre estás levantando, edificando, no destruyendo, no ayudando a la crítica destructiva, sino que a la constructiva. Porque tenemos una meta y a esa meta vamos llegando de esa forma y queremos que muchos vayan. Por eso esta palabra de Dios nos ayuda, esta palabra de Dios nos va dando toda esa luz que necesitamos para aquí, para poder salir, salir siempre, siempre adelante, hermanos queridos. Y aquí, en Filipenses 13, 14, nos va diciendo el Señor lo siguiente. Yo, hermano, no me hago ilusiones de haber conquistado la meta. Pero eso sí, olvidando lo que he dejado atrás, me lanzo de lleno para conseguir lo que está delante y corro hacia la meta, hacia el premio que Dios me llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. Palabra de Dios, hermanos queridos, voy a esa meta, corro hacia ese premio que Dios nos tiene, hermanos. Esa es nuestra meta, estamos de paso. Es una tienda de campaña, como dice Pablo, ya que la tomamos y nos vamos por aquí, por allá, ¿no? Pero nosotros estamos construyendo palazos, estamos construyendo las casas y, uy, nos aferramos como que después de esta vida no hay otra. Y sí, hermano, está la vida verdadera. Si no te imaginas que si no existiera esa meta, ese cielo prometido al Señor, nuestra vida sería, ¿para qué? Para que al final me coman los gusanos. Entonces, por eso dice, vivamos y comamos total de aquí, no hay nada. Y por eso estamos tan despreciando al otro. Nos vivimos en ese amor. Juntos vamos a llegar a la meta, los atletas. En mi tiempo fui atleta y nos ayudábamos y nos preocupábamos en la alimentación, en el dormir, en todo. En los entrenamientos para llegar a la meta para un premio que se acababa. Acá en la meta es ese premio que no se acaba, hermano. Es la vida eterna. Para mí la muerte no existe. Es el paso que tenemos a la vida eterna, a la vida prometida, a gozar por el Señor. Por eso yo en fe, para mí ese día, cuando el Señor viene a buscar a alguien, para mí es un día de alegría y de gozo que alguien que yo amo, que yo quiero, va a estar allá esperándome. Ya logró llegar a la meta donde yo voy. Nadie se va a quedar aquí. Ya, lógicamente que como más nos sentimos, no nos vamos a ver. Pero a veces pensamos más en nosotros, hermanos queridos, que en la persona que se va, que el Señor viene a buscar. Yo lo quiero y no importa que sufra, no. Eso no, yo lo quiero tener, yo quiero verlo, yo quiero tocarlo. Pero pensemos en el otro, pensemos que esa persona amada ya está con el Señor. ¿Cómo nos va a hacer alegría, hermanos queridos? Tratemos de entenderlo. Cuesta, como le decía una prima el otro día, hace un tiempo atrás, cuando mi hermano, el Señor vino a buscar a mi hermano, y yo le decía, hay que tener mucha fe, chini, para pensar así. Sí, me decía, pero lógico, le decía, y pues si es la fe, ¿tú qué quieres? ¿Que siga aquí sufriendo o quieres que goce allá? ¿Y sabes qué va a llegar? Y vamos a estar juntos todos allá, si aquí estamos de paso. Así que hermanos queridos, digamos al Señor, Señor aumenta mi fe, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.